Ese es el plano del Travelling que traemos por primera vez a esta final del Gran Teatro Falla de Cádiz. Vamos por el segundo paso doble. Batalla, esto ya es una batalla, de leyes y de pamplinas en un frente de mirada y de sus dos personales que no conducen a nada. Tu batalla, de vieja gloria callada, de coristas nunca había y grupos independientes que masiacan nuestra fama. Pienso que el pueblo aquí tiene razón, si no tenemos unión, ¿dónde están nuestros cojones? Para organizar un concurso. Puedes perdonarme lo que da, si es que ofende mi verdad, pero que pienso que caí para mandar ya somos muchos. Y el carnaval será del pueblo, y para el pueblo se hizo el concurso. Puedes perdonarme lo que da, si es que ofende mi verdad, si es que ofende mi verdad, si es que ofende mi verdad. Puedes perdonarme lo que da, si es que ofende mi verdad, si es que ofende mi verdad, si es que ofende mi verdad. Puedes perdonarme lo que da, si es que ofende mi verdad, si es que ofende mi verdad, si es que ofende mi verdad. Pueden perdonarme lo que da, si es que ofende mi verdad, si es que ofende mi verdad, si es que ofende mi verdad, si es que ofende mi verdad. En contra de las que ellos están y se manifiestan, creen que el discurrir de los repertorios debe ir por otros derroteros. Bueno, pues vamos a escuchar los cumples ya. La voz de Jaime, uno de los hermanos Alcántara que el año pasado estuvo con Quiñones, este año vuelve con su familia.